Pues nada más no me puedo liviar de la tos, la neta Ya me eché vapor en el culo, ya me eché manteca en el sabión ¿Sabe cuántos remedios que me estaban dando? Nadie se pasan de lanza No, sacan unas cosas que hay caray No las hice, ya sé que son de botana Bueno, el vapor en el rabo sí sirve Pero no, no me eché Y me mandó mensajes también un vato, un señor Y dice que si yo no vendo muertos Le digo, no Bueno, así que mande yo piezas de cadáveres y eso No, yo no hago eso Y dice, sí es cierto que dándole polvo de muerto A una persona le se pone enferma Sí, pues sí, sí Sí se pone enferma Dijo, voy a comprarlo por internet Es que no yo como hacerle No, casi les recomiendo Si van a utilizar el polvo de muerto O saquen ustedes el polvo de muerto O consíganlo con algún grupo Pero así en persona No compren nada así por internet No, no les recomiendo Porque no saben que les están vendiendo Bueno Y bueno Como yo soy bien maldosota esta la chingada Y me gusta hacer sufrir a la gente Una vez tengan su polvo de muerto Ya sea que lo consigan De que ustedes vayan y lo saquen del panteón O que lo compren Tienen que velarlo Tienen que velarlo unas cuatro noches Le prenden sus velitas negras al polvo Lo muelen Todo el que vayan a utilizar Muelen un puñote de una vez Depende el que le quieran dar a la persona Lo velan así con sus velas negras No importa El chiste es que esté alumbrada Y digan yo Lo juro para que Hay en mente Si ustedes un discurso Puras palabras malvadas Pues quedan yo con decirle unas mías Mejor digan unas suyas Y en la comida Se lo dan al pasito a esa persona Al pasito a esa persona En comidas Hay que ser bien maléfico Malévolo Odear a la persona Un chingadal Como para hacerle esto Yo creo que Yo no le dan a esto a nadie Pero bueno No sé Puede que sí Entonces esa persona Pues ya no va a poder comer Ya con el tiempo Se va a hacer toda flaca Te va a estar toda guida Así Van a ser Con esto Van a ser un zombie viviente Que libremente Se va a salvar Si no se atiende a tiempo Ya nada Lo va a salvar Que después digan A lo mejor te hicieron brujería A lo mejor algo Si van y la checan o algo Van a decir Le dieron un hueso de muerto Pero pues ya va a ser Demasiado tarde Y probablemente Pues va a morir Por eso Está cabrón Siempre que hagan algo Nunca hay que arrepentirse Chinga La madre Te cago tu Picha madre Y espero que les haya gustado Este video Nunca les haya De explicado esto Hasta que el vato Que me viera a comprar El hueso de muerto Dije Chinga Esta plática No se las he echado Como Darle hueso de muerto Pero como que No le den tanto Nomás un puñito Como que se va De unas 5 porciones Así En la comida Y con eso Tiene Pero está cabrón Está cabrón En caso de que Ya hay como que Ese polvo que le sobre Guardenlo Y si ven como que Anda media Como que todavía Anda media al 100 Pues le damos Otra porcioncita Yo les dije Que ya no quería Hacer hechizos ¿Por qué? Ay wey ¿Por qué no? Pues Nomás me mandan Mensajes para Pues O sea Ni siquiera quieren Nada Nada más Que esto Y que el otro Que yo tengo Un chingo de dinero Y hazme estos jales Y ahorita te deposito Y que sabe cuánto Yo digo Eh Pura chingadeza Las personas que ocupan Un jale Mandan mensaje Más esto Esto Ahí está el dinero Se hace Y de volada Ya los que puro Bla 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 Ya hasta Ya hasta los conozco Los que No quieren nada Nomás están ahí Dando rata Y como de Como de 50 Que me escriben Dos son serios Y por eso digo No Por eso si no ocupan Nada Pues no me escriban Escriban Pero ya cuando ocupen Algo serio Y ya te todo Al cine Y que tengan ganas De hacerlo Porque me mandan Para otras cosas Que sinceramente Pues yo no Me mandan Otras cosas Que no O nada más Están ahí dando Guerra Y como que Les dejo mi Whatsapp Por si ya Tienen Algo que quieran Hacer Ahí está Como que No les digo Que soy mi cabrón Para hacer las cosas Pues unas las logro Y otras no Se las logro Y otras ni madres Pero bueno Como que Le echamos ganas Así me mandaron Muchos mensajes A Chelecán No es pedo Digo Es como que Era chistes Brujear De amarle Y bueno Denle hueso Del polvo A su enemigo Para que se lo Cargue la chingada No